Hola, muchas veces soñamos con cosas que vamos a hacer en el futuro, ¿no? A lo mejor podemos decir, híjoles, cuando tenga 20 años voy a ir a viajar o cuando me case voy a hacer esto con mi esposo, ¿no? o voy a hacer esto con mis niños o cuando tenga esta edad voy a hacer aquello ¿Qué tal si este momento no llega? Lo importante es que lo empieces a hacer ahora porque si lo empiezas a hacer hoy, entonces va a ser un hábito y que cuando esa persona llegue, que cuando te cases, que cuando cumplas 20, cuando cumplas 50 cuando tengas nietos, va a ser algo que ya es parte de tu vida entonces no te esperes a tener 20, ¿verdad? para empezar a viajar igual no vas a poder viajar a lo mejor al lugar que quieres, pero ¿qué tal si al parque? o a lo mejor a una ciudad que te queda 30 minutos de donde vives, ¿no? entonces empezar a formar o forjar hábitos con los cuales vas a llevar el resto de tu vida y así cuando llegue el momento que, ¿verdad? esperas, ya está ahí implantado entonces va a ser algo habitual que vas a hacer, que vas a continuar y que no ocupas empezar, ¿verdad? como un ejemplo que dices, híjole, ¿verdad? pues yo cuando me case voy a orar, ¿verdad? antes de ir a dormir con mi esposo, etc. o yo qué sé, me voy a empezar a ir a caminar al bosque por media hora de cada semana, yo qué sé, empieza ahorita porque quizás en ese momento no llegue y si llega por lo menos ya es algo que es habitual y si tu esposo no quiere, pues va a ser muy difícil empezar los dos juntos más sin embargo si te es algún hábito tuyo, obviamente va a ser un poquito más fácil de jalarlo e incorporarlo en ese hábito, entonces no esperes a mañana, empieza hoy, ¿verdad? poco a poco una vez que se hace el hábito es fácil de continuar porque si no, si esperamos al mañana el mañana realmente a lo mejor nunca llega, entonces no te esperes a mañana a cualquier día que tengas, empieza hoy, ¿verdad? y si no funciona, pues ni modo, inventas otra cosa ser creativo, ser innovativo, innovativo, innovador, ¿cómo se diga? innovador para que pueda funcionar, entonces empieza hoy, no esperes a que llegue mañana porque quizás para muchos de nosotros el mañana quizás no llega ец 쉬e chao 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 Gracias.